Saludos, hoy quiero aprovechar la ocasión de que recientemente he instalado un Windows 11 que prácticamente no tiene nada nada de las aplicaciones que suelo instalar porque por desgracia Windows viene con mucha morralla propia pero me imagino que al igual que yo muchos de vosotros tendréis vuestras preferencias en cuanto a aplicaciones a usar bien, precisamente para podernos evitar ese dolor de cabeza vamos a hacerlo así de tener que ir buscando aplicación por aplicación en las diversas páginas web he pensado en mostraros una que encuentro realmente interesante como podéis ver o podréis ver más adelante no están todas porque aquí están aplicaciones que son gratuitas ¿de acuerdo? ninite.com ninite.com nos permite escoger que aplicaciones queremos instalar y luego descargarnos un solo instalador que nos buscará todas esas aplicaciones que nosotros queremos para descargarlas e instalarlas el solo fijaos, aquí por ejemplo yo he marcado mejor dicho 7zip, vlc de acuerdo, filecilla y teracopy evidentemente como he dicho Ande cada uno tiene sus necesidades, sus gustos y aquí podéis encontrar esta serie de aplicaciones como he dicho son las que son gratuitas y entonces claro, si buscáis algo más profesional o de pago pues tendréis que buscar en otro lado pero para un usuario de API la verdad es que esto cumple muy bien nuestras necesidades porque fijaos aquí tenemos navegadores de internet para compartir archivos el cubitor aplicaciones para comprimir y descomprimir mensajería multimedia luego tenemos otras herramientas para desarrolladores utilidades es decir es que tenemos todo lo que podemos necesitar prácticamente o al menos la mayoría vamos a decirlo así bien hemos marcado en este caso en este ejemplo 4 una vez que he clicado aquí nos dice descarga y ejecuta tu instalador personalizado así que vamos a darle y se nos empieza a descargar vale vamos a ver aquí aquí lo tenemos si os fijáis es un instalador chiquitito es que no pesa ni medio mega 416 kilobytes sin embargo fijaos a la que haga clic en él y le demos permiso va a empezar a descargar e instalar vamos a mostrar detalles fijaos ya me ha descargado e instalado el 7zip el filecilla ahora me está instalando el teracopy mientras me está descargando el videolan el vlc y todo esto desde solo una página sin tener que ir página web por página web buscando los programas que necesito la verdad que es una herramienta bastante interesante y como es gratuita el usarla tiene una versión pro para actualizaciones pero esto en principio va a cumplir nuestras necesidades ya está instalando el último y veremos a ver cómo voy a cerrar ajá pues fijaos los 4 nos está diciendo que ha ido todo perfecto y aquí tengo el filecilla el teracopy y el videolan y seguro que el 7zip estará en todo aquí lo tengo como podéis ver perfecto es algo interesante que creo que he pensado que os sería de utilidad y que os iría que os iría bien nada era solo esto compartirlo con vosotros que os vaya bonito y ser felices gracias